Gracias, presidente. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos nos parece de interés, como todas aquellas que procuran la mejora de nuestros muy mejorables servicios públicos de empleo. Estamos perfectamente de acuerdo en el diagnóstico que nos plantea el grupo proponente, no tanto en su conclusión. ¿Por qué? El petitum de esta iniciativa habla de un programa de perfilado estadístico para los solicitantes de empleo en los servicios públicos de empleo. Una iniciativa, insisto, interesante, pero un tanto insuficiente y, si me permite, señor del Campo, incluso incongruente, dado el dramatismo con el que ha planteado su iniciativa. Es verdad, las políticas activas de empleo son muy, muy importantes de cara a solucionar el primer problema del país, del paro, específicamente el paro de larga duración. Es verdad lo que dice el grupo proponente en relación a la insuficiencia, a la ineficiencia de los servicios públicos de empleo vigentes. Y, sobre todo, es verdad lo que dice en relación a las causas. La primera causa que plantea el grupo Ciudadanos respecto a la ineficiencia de los servicios públicos de empleo no tiene que ver con las estadísticas, tiene que ver con la inversión. Nos lo ha dicho, además, así el señor del Campo. Nos ha dicho primera causa, falta de inversión. Por eso no se extraña que en el petitum después no se hable de mejorar la inversión. Si la primera causa de la falta de eficiencia de nuestros servicios públicos de empleo es la falta de recursos, vamos a hablar de recursos. Vamos a hablar de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, amén de la fórmula técnica que plantea el grupo Ciudadanos, que efectivamente es interesante y funciona bien allí donde se practica. Primera causa, falta de recursos. Segunda causa, falta de información fidedigna adecuada, que está relacionada con la falta de recursos. Tercera causa, nos dice, falta de fiscalización y evaluación, que está relacionada, a su vez, con la falta de recursos financieros, sobre todo recursos humanos. Estamos de acuerdo incluso con las referencias significativas que plantea en relación a las políticas pasivas. Las políticas activas gastan un cuarto de lo que se gasta en políticas pasivas. Esto no tiene sentido. También habla de la referencia de nuestro gasto en políticas activas respecto al gasto medio en Europa muy inferior. Sin embargo, insistimos en el petitum, no se habla de recursos. Por eso nosotros planteamos una enmienda que tiene como objetivo añadido a esta iniciativa el de mejorar los recursos a disposición de las políticas activas de empleo. ¿Por qué? Ahí están los datos. Créditos iniciales destinados a políticas activas de empleo 2011, 7.322 millones. Créditos destinados a políticas activas de empleo en 2016, 5.365 millones. Es decir, 2.000 millones menos entre el 2011 y el 2016 destinados a políticas activas de empleo. Se me dirán, bueno, es que hay menos parados. Bueno, vamos a examinar los datos de gasto en políticas activas de empleo por parado. 2011, 1.459 euros por parado. 2016, 1.150 euros por parado. Casi un 50% menos de gasto por parado. ¿Por qué van mal? ¿Por qué son ineficientes las políticas activas de empleo en nuestro país? Porque cada vez gastamos menos recursos en políticas activas de empleo. Este es el diagnóstico veraz, el diagnóstico más claro. Por lo tanto, la primera iniciativa, la primera decisión que hemos adoptado para corregir esta situación es la de mejorar los recursos a disposición de las políticas activas de empleo. Hay un par de problemas más que quisiéramos mencionar ya muy esquemáticamente. Primero, los retrasos en las transferencias de recursos del Estado a las comunidades autónomas para ejecutar las políticas activas de empleo. En el periodo 2008-2011, el retraso era de 48 días. Esto es, para ejecutar los recursos a disposición de las comunidades autónomas en materia de políticas activas de empleo, los recursos no llegaban hasta mes y medio después de comenzado el año. Y ya nos parece mucho. Pero es que la media durante los años 2012-2016 en retraso para la puesta a disposición de estos recursos en manos de las comunidades autónomas es de 278 días. Es decir, las comunidades autónomas tienen menos de tres meses para ejecutar el dinero destinado a políticas activas de empleo para el conjunto del año. Claro, en el 2016 los recursos llegaron 341 días tarde. Es verdad que 2016 fue un año muy especial, pero en el 2015 llegaron el 30 de noviembre, en el 2014 llegaron el 29 de octubre, en el 2013 llegaron el 21 de noviembre y en el 2012 llegaron el 24 de septiembre. No puede ser. No pueden ejecutar razonablemente las comunidades autónomas los recursos destinados a políticas activas de empleo si llegan a final de año. No es razonable. Y una última cuestión también muy práctica en coherencia con la iniciativa que se nos plantea. Los técnicos que atienden a quienes pierden su trabajo y se inscriben por primera vez en las oficinas de empleo, según ellos mismos nos comentan, tienen que perder demasiado tiempo. Nos dicen que hasta 45 minutos por usuario por parado en la copia manual de los informes de vida laboral desde la base de la seguridad social a la base de los servicios públicos de empleo. No sería razonable emplear ese tiempo en ayudar a los parados a encontrar un trabajo. Es un absurdo tecnológico, una pérdida de tiempo y de recursos y una fuente de errores inaceptable. Que los técnicos de los servicios públicos de empleo tengan que destinar 45 minutos por cada parado a copiar la vida laboral de cada parado. Cuando esos datos debían de estar a disposición de los servicios públicos de empleo a través de un volcado de datos de la propia seguridad social. En definitiva, las políticas activas de empleo tienen que mejorar, los servicios públicos de empleo tienen que mejorar y mucho. Si el principal problema es la falta de recursos, la principal solución tiene que ser la disposición de mejores recursos. En ese sentido, va nuestra enmienda y, si nos la aceptan, desde luego, lo reconoceremos y lo agradeceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Simancas. A continuación, los grupos que no han presentado…